Con la acreditación oficial de la Comisión Electoral en Granma quedó constituida la estructura que en la provincia asumirá el proceso de referendo constitucional el próximo 24 de febrero. Luego de firmar su juramento y el código de ética en el Salón de Protocolo de la Plaza de la Patria de Bayamo, las autoridades electorales designadas recibieron su credencial para ejercer a partir de este momento. Los días 18, 19 y 20 de febrero se hará en Granma una jornada de entrega de la citación oficial a los 638.000 electores casa a casa. Antonio de Marcos Ramírez, presidente de la Comisión Electoral aquí, explicó previamente que 1.962 colegios serán activados. Para ese momento, las 14.000 autoridades electorales estarán bien capacitadas para desarrollar el proceso que marca la continuidad de la democracia en la isla con la aprobación de la Carta Magna del país. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisset Márquez, Canal Caribe.